que bendición estar con ustedes de nuevo y poder juntos meditar en la palabra de dios hoy nos toca un texto muy conocido pero que tiene un gran mensaje lo encontramos en segunda de corintios capítulo 5 y versículo 17 según de corintios 5 17 un resumen podríamos decir de lo que el señor hizo por nosotros en la cruz del calvario dice el versículo 17 de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas que lindo texto hay una promesa grande aquí para aquel que está en cristo que quiere decir estar en cristo estar en cristo es simplemente recibirlo como salvador y señor que él sea el que maneje nuestra vida que él sea el que nos diriga por qué camino debemos de andar pero más que todo el que nos ofrece perdón y vida eterna gracias a ese sacrificio en la cruz del calvario nosotros estamos disfrutando de una vida nueva de una vida que nadie nos podía ofrecer ni dar entonces empieza pablo diciendo de modo que si alguno o sea no está limitando a ningún grupo ricos pobres grandes pequeños si alguno o sea la salvación anteriormente se creía y predicaban que era para el pueblo judío pero en romanos capítulo 9 10 y 11 encontramos que esta salvación vino también al pueblo gentil entonces si alguno de los gentiles si alguno de los judíos recibe a cristo como señor y salvador esa persona dice es una nueva criatura ahora la palabra criatura recuerdan ustedes que hay un dicho por ahí que todos somos hijos de dios no importa que tan buenos que tan malos pero todos somos hijos de dios esta es una de las mentiras más grandes que satanás ha podido sembrar en corazones porque no todos somos hijos de dios allá en san juan capítulo 1 versículo 12 dice claramente más a los que le recibieron dios les potestad de ser hechos hijos de dios o sea pues mientras no lo hemos recibido mientras no hemos llegado por fe a la cruz nosotros tenemos que aceptar a cristo como nuestro creador él dice él nos hizo no nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos si somos criaturas porque fuimos creados por él pero ser una criatura no implica que usted ya es un hijo de dios no cuando usted viene por fe a la cruz del calvario en ese momento usted se convierte de criatura a hijo entonces ahora es lo que está enfatizando aquí este versículo de modo que el que está en cristo nueva criatura es es decir antes era una criatura sin salvación ahora es una criatura con salvación la palabra criatura significa pues que fuimos creados pero el ser creados no nos hace hijos de dios tenemos que llegar a cristo tenemos que escondernos en su amor y su cuidado y se entrega por nosotros de modo que el que está en cristo dice nueva criatura es allá en marcos decía por tanto ir y predicar el evangelio a toda criatura se refiere a toda criatura que no ha llegado a la cruz del calvario todavía que no ha recibido salvación que no ha recibido el perdón de su pecado no ha sido adoptado no ha recibido el gozo de poder ser llamado hijo de dios esa persona está perdida está esperando el momento si desea de ser perdonado y de ser hecho hijo de dios naturalmente el señor en su amor ha amado a todos no quiere que nadie se pierda sino que todos vengan al arrepentimiento así que si usted está todavía sin haber venido por fe a cristo sin haber aceptado a cristo como salvador él le invita esta mañana y le dice mira yo te amo yo me entregué por ti yo di mi vida por ti que has dado tú por mí muchos de nosotros seguimos necios duros de corazón y no queremos aceptar ese perdón no queremos aceptar ese amor tan grande no queremos aceptar ese cambio que dios ofrece porque el que está en cristo ya no es solamente una criatura por creación es una criatura nueva las cosas viejas pasaron dice he aquí todas son hechas nuevas de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna porque no envió dios a su hijo al mundo para que condene al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado más el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del noigénito hijo de dios así que así de sencillo o usted está en cristo o está fuera sin cristo qué oportunidad más linda nos da el señor todos los días cada vez que usted despierta en lugar de estar abrumado por las deudas del trabajo la escuela y todo no, no, no debe gracias a dios que está usted vivo que está respirando hay personas que ya no despertaron hoy en la mañana durante la noche fueron llamados a la eternidad la pregunta sería si han llegado a la presencia de dios estarían preparados para llegar a esa presencia el señor dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es ya no va a ser nada más una criatura sin esperanza una criatura que no tiene salvación no tiene el perdón no tiene nada espiritual directo de dios esa criatura puede ser transformada a nueva criatura a ser hijo o hija de dios esa es la bendición ese es el mensaje que dios nos da ese es el mensaje que dios quiere que usted obtenga no nada más un conocimiento intelectual de jesús sino que él venga entre este en su corazón y en su vida mire que cambio hay cuando la persona viene y se entrega a cristo hay cambio en su vocabulario hay cambio en su vestir hay cambio en su carácter porque dios lo controla hay cambio en su manera de hablar hay cuantos cambios de veras hasta cambio de amigos cambio de actitudes cambio de acciones cambio de planeaciones porque ya no planea usted cómo hacer el mal y cómo deleitar a la carne sino cómo deleitar a dios cómo agradar a dios cómo vivir para él cómo otros puedan ver a cristo en su vida así que si es una nueva criatura cuando Saulo de Tarso fue convertido allá en el camino a Damasco él tuvo un cambio tremendo no solamente de nombre más adelante sino de acción de actividad de amigos inclusive ya no se reunía con los que se reunía antes persiguiendo a la iglesia ahora él era el perseguido ya no metía a otros a la cárcel ahora él iba a la cárcel ya no apedreaban a otros él era el apedreado era una nueva criatura así que vale la pena de meditar un momento en nuestros caminos como dice Ageo y también vamos prepárate para el encuentro con tu dios porque cuando usted llegue a la presencia de dios él no va a preguntar cuántas buenas obras hiciste qué hiciste no 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 él va simplemente a decir qué hiciste con Cristo lo recibiste aceptaste ese don precioso porque la misma Biblia dice cómo escaparemos si tenemos en poco una salvación tan grande así que amigo usted que nos escucha hermano usted que tiene todavía familiares sin Cristo ore por ellos hable con ellos viva ante ellos para que ellos puedan ser también nuevas criaturas y puedan vivir para siempre con el Señor que Dios pues nos ayude a comprender este texto tan hermoso de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es sea usted una nueva criatura no nada más criatura por creación sino criatura por convicción y por conversión que Dios le ayude y le bendiga y le esperamos de nuevo el próximo viernes recuerde que todos los días a las nueve usted tiene una cita con nosotros diferente pastor presenta diferente mensaje pero todos vamos al mismo lugar que usted conozca al Señor Jesucristo y haya un cambio en su vida y ya no sea solamente una criatura sino sea un hijo o una hija de Dios muchas gracias a ustedes que nos han escrito o nos notifican que están escuchando el mensaje y el programa queremos desearles una muy feliz Navidad todavía faltan dos tres semanitas pero es tiempo de empezar a prepararnos no con regalos y cenas y fiestas no no empezar a estar listos para recibir el advenimiento más grande que se ha registrado en la historia la venida de nuestro Señor Jesucristo que vino para darle a usted una nueva vida y que usted sea de criatura a hijo de Dios por fe Sara González Tobía muchas gracias hermanita por escribir Leo Patiño Paco de G mira que gusto que estás conectado con nosotros Paquito Enrique Anaya buenos días y bendiciones también el Señor nos tiene una bonita lista esperando Betty Flocaso nos está viendo María Hilda Maldonado Pastor buenos días gracias por compartir esta enseñanza Eva Salazar Verónica Cariño Gabriela Medi Memisdan José Rosas Deli Caleco mira Deli yo creí que no estabas aquí bienvenida que bueno que estás con nosotros también Memisdan dice somos nuevas criaturas en nombre de Cristo Jesús Gloria a Dios gracias Pastor Doralicia Guzmán del Salvador Miriam Álvarez Ramírez del DF hola Miri gusto saber que estás pendiente con nosotros América Rosas Dios los bendiga también bueno y así una lista grande de hermanos que han estado atentos al a nuestro programa esta mañana estoy estrenando una tacita hoy una tacita que me obsequiaron y felicidades Pastor por sus 90 años de vida y doy gracias a mi Dios que todavía nos permite estar en conexión con ustedes y dar un mensaje una palabra de aliento una palabra de promesa diciendo el que cree en Cristo no vendrá a condenación más pasó de muerte a vida recuerde nuestros programas el día domingo tenemos tres a las ocho y media a las diez a las doce y a las dos de la tarde realmente son cuatro pero uno de ellos se transmite para que usted si no puede venir pueda escucharnos y pueda estar atento al mensaje de ese día este domingo es un día muy bonito muy especial le llamamos clásico porque tenemos la orquesta con violines con instrumentos y todos pues cantando aquellos viejos himnos que han dejado huella en nuestra vida no se pierda de este programa venga si puede estar con nosotros o escúchenos y si no nos puede escuchar en el momento escúchenos más tarde en la tarde en la noche pero no se pierda usted de esto el rey impuntual es la obra que se va a presentar a las seis de la tarde los niños van a estar presentando esta obra yo creo que va a ser una bendición grande que usted venga y escuche también a los niños alabando al señor y presentando un bonito programa recordando el nacimiento de Jesús bien pues que Dios le bendiga le dé un buen fin de semana que tenga usted el gozo el gozo del señor como dice Pablo Filipenses gozaos y otra vez os digo gozaos en el señor nos vemos el próximo viernes a las nueve de la mañana